Hola mis hermosos y bueno pues hoy vengo con esta muñeca, vamos a estar haciendo una manualidad Quiero hacer esta muñeca articulada, encontré otra más, no había tenido que hacerla articulada porque dije no la voy a ir a regar Sinceramente y encontré otra, así que bueno esta pues la voy a dejar acá a un lado porque ahora tengo un reemplazo Y voy a estar articulando esta y bueno esta le voy a estar sacando la piernita porque se le puede sacar como ven tiene como un clip aquí Entonces bueno pues le saqué su piernita y bueno el queda así y bueno aquí ya tenemos la piernita Eso es con lo que vamos a estar trabajando Y bueno tengo de este wire, este lo encontré como en el Dollar Tree, es este como alambrito delgado Tengo también este que es un exacto knife, de este tipo de cuchilla super filosa, hay que tener mucho cuidado con esto Tengo un encendedor y un segurito porque necesito hacer un agujero en esto, no sé si voy a utilizar esto o a lo mejor un drill Creo que con un drill sería más fácil, a lo mejor le digo a mi esposo que me ayude Esto lo estaremos viendo ahorita ya mientras hagamos el video Si puedo hacerlo con esto, quiero hacerlo ahora si con manual, voy a intentar con esto Entonces este pues vamos a ver como me sale y así no puedo pues cambiamos de método Pero bueno vamos a ver, eso ya lo estarán viendo conforme vayamos en el video Y bueno como les digo voy a estar trabajando con esta Y ahorita veo si, espero que estén viendo bien el video porque tengo ahora si que mi cámara diferente a como normalmente la pongo Y bueno lo que voy a hacer como les digo ya removí la pierna para poder trabajar con más facilidad Voy a agarrar mi exacto knife y voy a empezar a cortar en esta parte así Voy a sacar esto, todo lo que es el cuadrito este Y voy a sacar todo alrededor para que me queden dos piezas Entonces voy a cortar acá, voy a cortar todo, todo alrededor para separar las dos piezas Y bueno eso lo voy a hacer de esta manera Con mucho cuidado, voy a tratar de hacerlo Yo creo que primero aquí Y lo que estaba pensando que a lo mejor si caliento la navajita puede ser más fácil ya que es plástico No lo vayan a intentar ustedes si están pequeños o si no les gusta trabajar con cosas peligrosas Porque si siento que va a estar bastante peligroso esto Y ahora si que lo voy a intentar porque creo que va a ser más fácil Y si efectivamente logré cortar inmediatamente Y ahora voy a intentar ir cortando así ¡Suscríbete al canal! Ahí está Logrado Ya tenemos las dos piezas Entonces ya tenemos las dos piezas separadas Ahora lo que vamos a hacer es que voy a estar haciendo un agujero de este lado Atravesando todo hasta ir a este lado Ok, yo decidí ir por un broche de estos De este tipo Y es nada más porque Siento que a lo mejor con los seguritos sí voy a poder Pero con este voy a tener como más manera de Como de detenerlo Sin lastimarme Entonces voy a intentar con esto Y bueno, vamos a ver Voy a intentar así Si veo que se me complica mucho Pues hago pedazo por pedazo Pero voy a intentar así nada más para que me salga derecho Y lo que voy a hacer es que voy a calentar igual El segurito Bueno, la parte esta Lo voy a calentar lo más posible Y voy a entrar por ahí Y funcionó perfectamente Vean Si atravesó Ok Lo voy a sacar Ok, ya tengo los agujeros Y bueno, ahora Lo que voy a estar haciendo Es que voy a cortar un poco de atrás Porque al querer doblar Va a atorar de aquí Entonces voy a estarla abriendo un poquito de aquí Quitándole esta parte Para evitar que Para poder doblar hacia atrás Voy a quitarle este pedacito Y eso va a ayudar A que tenga Este movimiento Porque Si no Hubiera atorado ahí Y no hubiera No se hubiera podido Ok Eso ahí está Entonces Ya de esa manera Ya se puede Doblar Eso ahora Voy a estar agarrando Ahora sí El alambrito Y voy a estar atravesando La pierna Lo voy a estirar más Para que quede Derechito Esta Ahí está Voy a doblar Nada más Para ver que Si se puede doblar Y ahí es donde voy a Amarrar hacia atrás Ahí voy a cortar Y a esto Lo voy a atar Aquí atrás Voy a cortar El exceso Doblando los piquitos Hacia adentro De este agujero Para no Lastimarnos Al estar Utilizando la muñeca Como ven Si queda Un poco Abierto Pero bueno Eso es nada más Ahora sí que Estérex Esto de aquí Lo voy a estar pintando Plateado Nada más Para que no se note Tanto Eso no es necesario Pero bueno Yo lo quiero hacer así Nada más Para que no se note Mucho Entonces bueno Pues voy a hacer eso Ok Tengo este pasta Y voy a estarlo pintando Así Y ya no se nota Tanto Lo Lo verde Ok Ahí está la pierna Ya Y ahora Simplemente Se la agregamos A la muñeca Así Con el clip Ahí está Y ya tiene una pierna Articulada Y esto Ya si quieren hacerle Ponerle un cuerpo Un cuerpo de Me Too Move Pueden hacerlo Y obviamente La otra pierna Va a ser articulada En esta ocasión Más que nada Quería mostrarles Que si se puede Articular este tipo De muñecas Y bueno Pues así queda ya Entonces pues ya Ya se le puede Doblar su Su pierna Y bueno Mis hermosas Así queda ya La muñeca Articulada De su Prótesis Si encuentran Ustedes una manera Mejor de hacerlo Déjenme saber en los comentarios Como lo lograron Esa es la manera En que yo lo logré Es un método Pues muy fácil Y con cosas Que a lo mejor Puede que tengan En la casa Pero Yo siento que Este método Que yo utilicé Utilicé No es tanto Para jugar Es más bien Como para poses Para fotos A lo mejor Para Sí Ahora sí Que para que Modele tu muñeca Porque Siento que Si se mueve Mucho Es posible Que se troce El agujero A lo mejor Lo deje muy apretado Quiero ser sinceras Con ustedes No quiero Que vayan a dañar Sus muñecas Por andarme haciendo caso Este Si funciona Pero Sí No lo recomendaría Para jugar Y estarla moviendo A cada rato Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos